Tenemos un sistema insaciable, con unas normas impuestas por la Troika y seguidas a pie juntillas por el gobierno del PP que nos gobierna en Madrid, lo que pretenden es acabar con el sistema público de pensiones. Y para acabar con el sistema público de pensiones, machacan a la ciudadanía con la perogrullada, por decirlo de alguna manera, de que las pensiones públicas están en crisis. Sí que es cierto que las pensiones públicas se han visto afectadas en cuanto a recaudación por las cotizaciones sociales debido a los 6 millones de parados que tiene el país. Pero no es cierto en absoluto que el sistema público de pensiones esté en crisis. No es cierto, ni muchísimo menos. Lo único que quieren es cargarse el sistema público de pensiones. Y para cargarse el sistema público de pensiones están facilitando que los bancos y que las cajas de ahorros y las aseguradoras accedan a los planes de pensiones privados. Nosotros en España tenemos un sistema público de pensiones que se llama de reparto y que es solidario, es tremendamente solidario. Los que trabajan cotizan para los que están ya jubilados cobren la pensión. Y esto es lo que quieren terminar. Quieren dejar el sistema en pensiones mínimas de 200 a 300 euros y el que pueda pues se las arreglará y el que no pueda no se las arreglará. ¿Cómo afecta esto? A los ciudadanos hoy en día. De tres maneras. Lo que están haciendo afecta a los ciudadanos que estamos cobrando actualmente a través del sistema público de pensiones porque nos congelan las pensiones sistemáticamente. Actualmente llevamos congelados desde el 2011, el 2012, el 2013 y el 2014. Y pretenden en cinco años retraer o sacar del sistema público de pensiones 35.000 millones de euros. Lo que redundará en pensiones más pequeñas para los que actualmente cobramos. ¿Cómo afecta eso a la gente que se incorporará al sistema? Pues le afecta de dos maneras muy básicas. La primera es que la última reforma laboral que ha conducido a una desregulación total del mercado de trabajo con contratos de trabajo de 15 días o de 8 días o de 2 meses impedirá que los jóvenes coticen al sistema porque no tendrán un trabajo continuado. A parte de que impedirá que no coticen al sistema, tienen sueldos muy pequeños, sueldos que van de los 600 a 800 euros. Por lo tanto, las cotizaciones que puedan aportar al sistema, el día de mañana nunca les garantizarán una pensión. Y a parte de eso, el sistema prevé que a partir del año 2019 introducir en la regulación del sistema lo que ellos llaman la posible esperanza de vida de los que se vayan incorporando. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en el 2019, cuando una persona se incorpore al sistema que tendrá 66 años, calcularán la esperanza de vida de esta persona. Si esta persona aumenta en esperanza de vida, reducirán su pensión proporcionalmente a lo que aumente su esperanza de vida. Y esto es evidente que al personal joven le afectará de una manera determinante. La conclusión es que el sistema público de pensiones mueve anualmente aproximadamente unos 130.000 millones de euros. Y los bancos están presionando para hacerse con esos 130.000 millones de euros. Digamos que es un pastel tan apetitoso que las entidades financieras son incapaces de pasar de ello. Y entonces tenemos, por un lado, el Fondo Monetario Internacional, por otro, el Banco Central Europeo y por otro, Bruselas, la llamada o la denominada Troika, que presionan al gobierno español para que rebajen las pensiones. O sea, en conclusión, en un plazo medio de 10 a 15 años, tendremos en España una situación totalmente desconocida para la población de hoy en día. Tendremos trabajos de 500 o 600 euros, pensiones de 300 euros, de media o 350 euros, o un país semi-esclavizado para dar servicio a los países del norte de Europa, que es lo que pretenden. La mayor contradicción, o una de las mayores contradicciones que podemos observar, es que mientras en Alemania están reduciendo o acortando la edad de jubilación, en España nos están pidiendo, no solo en España, en España, en Italia, en Grecia, en Portugal, los alemanes están pidiendo que se alargue la edad de jubilación, ¿no? O sea, es un terrible contrasentido. Mientras que el Estado está diciendo que no tiene dinero para aportar al sistema público de pensiones y está sacando dinero del fondo de reserva, el último año, el 2013, ha sacado 14.000 millones de euros del fondo de reserva para pagar las pagas extraordinarias de los pensionistas. Mientras hace eso, está facilitando que las pensiones privadas, ¿no?, tengan unas desgrabaciones fiscales tremendas para favorecer las pensiones privadas. Y no se dedica a crear empleo, que sería su obligación primera, crear empleo y reducir los 6 millones de parado, o a perseguir el fraude fiscal que ellos mismos calculan que está en un 25% del PIB español, ¿vale? Y aparte de eso, si le sumamos que tenemos de España, se calcula unos 550.000 millones en paraísos fiscales que no cotizan al fisco, es más que evidente que la intención que hay es acabar con el sistema público de pensiones, no que el sistema público de pensiones tenga crisis. Hay los medios más que suficientes. El Estado, en vez de recortar o congelar las pensiones, ya de por sí muy bajas, porque la media de una pensión en España es de 850 euros. La media. Sí que es cierto que hay 650.000 pensionistas que cobran una pensión por encima de 1.500, pero también es cierto que hay más de 6 millones de pensiones que están por debajo de los 600 euros. Hay pensionistas que con 500 o 600 euros están manteniendo a sus hijos y a sus nietos. Y claro, supongo que no se atreven a cortar de golpe, porque eso originaría una revuelta social. Y por eso lo están haciendo a medio plazo.